Hola que tal, buenas tardes, como estan? espero se encuentren muy bien, pues aquí miren voy a preparar un desodorante hecho en casa con solo con dos ingredientes, ahorita voy a necesitar esta aceite de coco que ya la tengo aquí, miren que ya la tengo y voy a usar bicarbonato, le vamos a agregar dos cucharitas de bicarbonato aquí al frasco que tengo aquí, vamos a contar 2, 1, 2, 2 cucharitas de estas cucharas, después le voy a agregar 3 de estas de aceite de coco, 3 cucharas de aceite de coco, que esta el aceite de coco, lo vamos a mezclar hasta que quede, si no queda una pasta, entonces si pueden echarle mas aceite de coco para que quede una pasta bien, bien, asi como esta miren, lo mezclamos bien asi, para que quede bien y miren que rico huele, huele bien rico esto, entonces esto lo voy a poner en un bote de desodorante que ya esta vacio, esta limpio, lo voy a agregar aquí y lo voy a meter al congelador, ustedes si tienen otro bot, otro frasquito de esto diferente, lo pueden usar uno con tapa o como sea, lo pueden usar, pero yo tengo este bote de desodorante vacio, aquí lo voy a agregar y lo voy a meter al refrigerador por unos 5 minutos, después lo voy a sacar y lo voy a sacar del refrigerador y lo voy a usar, ya esta listo ya para usar, es fácil y muy rápido, para y muy económico también, no necesitas tanto, porque hay veces de que en la, en la, asi como ahorita estuvo la, esta enfermedad que yo a uno la tienda y no encontraba nada, ni desodorante, nada, estaba todo vacio, entonces pues uno no podía, no encontraba el desodorante y puse aquí, vamos a preparar un desodorante hecho en casa, muy fácil, le puse otro poquito de bicarbonato para que esté bien espeso, entonces ahorita ya nos quedó así miren, y ahorita lo voy a poner aquí ya, miren como lo hago, este desodorante son dos ingredientes, aceite de coco y bicarbonato, ya está listo, lo voy a agregar aquí, en este, en este bote miren, este bote es de desodorante pues miren, aquí está el desodorante que acabo de preparar, solo usé el bicarbonato que tengo aquí y el aceite de coco que está ahí y este es el resultado miren, yo lo vacié en este frasco de desodorante que estaba, lo tenía vacío, lo eché aquí y lo metí al congelador por unos 5 minutos y si ven que no, no se pone así, lo pueden dejar más tiempo hasta que ya se ponga así, yo lo dejé por 5 minutos y se puso así miren, ya listo para usarlo y pues es, huele rico, entonces pues espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, suscríbanse, regálenme un like, saludos a todos, nos vemos en el próximo vídeo